Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo muestro esto aquí. Sé que hay muchas personas de mi edad que me siguen por aquí. Y muchos se preguntarán, ¿dónde está Román? Bueno, vamos a ver si les refresco la memoria. Ustedes recuerdan a Chita y a la elefanta. Bueno, de esa sí no me acuerdo el nombre. Pero fue una elefanta que vivió muchos años. Pero el más famoso fue Chita. No, Chita no fue Chita. Chita fue la del Tarzán. Dios mío, miren, los años no perdonan. Creo que era Buche. ¿Quién nos recuerda al mundo Buche? Un mono, por cierto, bien plebe. Yo estoy aquí en lo que era el zoológico viejo. Hoy convertido en, bueno, de los parques que yo he visitado aquí en República Dominicana. Para mí, para mí, para mí, para mí, este es el mejor. Ustedes saben que debido al nacimiento de mis dos nietos, Sara y yo estamos mayormente viviendo aquí en Santo Domingo. Y tuve la dicha que donde mi hijo se mudó, antes vivíamos al lado del Mirador del Sur. Ahora nos mudamos para acá, por donde están los mormones y donde está este parque. Y es una dicha, porque tener un parque así, frente a donde uno vive, ya la ciudad no se me hace tan tediosa. Porque yo estoy acostumbrado en el campo a levantarme y a caminar. Porque esta es una edad que hay que caminar para uno no tuyirse con tantos hachaques. Este es un parque, no sé quién lo construyó, no soy político, pero la verdad que dieron un palo. A esta hora ya viene muy poca gente, pero todos los sábados y los domingos se llena de niños y personas adultas caminando. Pero es un parque muy especial para los niños. Ya yo lo he disfrutado con mis nietos, que aunque están muy pequeños, hemos venido. Pero tú ves ellos en su cochecito, cargados, como disfrutan el ambiente. Porque esto es lo que se llama un pulmón en la ciudad. En todas las ciudades del mundo civilizado, hay un parque. Si usted va a Nueva York, se va a encontrar con varios parques, entre ellos el Central Park. Y por ahí, por Washington High, hay otro parque, no recuerdo el nombre. En mi época que vivía allá, yo siempre salía a caminar. Con miedo, sí, de que me atracaran. Pero siempre iba, porque siempre me ha gustado caminar. Y los fines de semana era muy, diría yo, muy divertido ver las personas de Picni, con su familia, con el famoso barbecue. Pues, yo sinceramente le digo, yo sé que hay mucha gente aquí, en mi canal, que me ven porque son amantes de los gallos, de los animales en general. Yo antes ponía todo lo que yo hacía, las cruzas, trataba de mostrar los colores de mis gallos, el fenotipo. Pero sinceramente ya, como dije en un video anterior, el romanticismo se fue. Ya no hay inspiración para mostrar animales. Porque como todo en la vida, cuando se pone algo de moda, se cualquieriza. Y los gallos se pusieron de moda, se convirtieron en una gran empresa, se convirtieron en un gran negocio. Y pues, todo el mundo comenzó a criar gallos. No, no por pasión, como lo hacemos nosotros, lo hacen mucha gente, sino ya con fines comerciales. Y de ahí comenzaron los ataques, los pleitos, las difamaciones. Y el ambiente se tornó tóxico, tóxico, muy tóxico. Por eso yo en el 2023, dejé de criar, vamos a decir, en gran escala, grandes cantidades. Porque siempre he tenido, aunque sea una gallina. Otro problema que tuve fue, como tengo que viajar tanto, no me dejaban parar los huevos. Me los robaban, me los cambiaban. Si dejaba los pollitos, me robaban los machos. Los dejaba apuntados, me cambiaban los pollitos después de nacimiento. Yo he tenido una serie de problemas, que muchas veces he pensado, ¿será que la existencia me está mandando un mensaje? Miguel Román, deja la crianza de pollo. Pero también me pasó con las chivas. Se me perdieron tres chivas. Y cuando les reclamo, a quien tenía que reclamar, yo no sé. Estaban ahí en el potrero, se perdieron. Habían dos ovejos exóticos. Eran exóticos, Santiné con Catadín. De un color muy exótico, en Brimacho. Un día se perdieron y nadie me supo la explicación. Una motosierra, se pierde. Unas mangueras, se pierden. Una máquina de lavar el vehículo, se pierde. Tenía cinco bombas mochilas, se perdieron cuatro, me dejaron una. Dejaba diez gallinas ya. Cuando regresaba, las diez gallinas con huevo güero. Bueno, esto fue un desastre. Pero, ¿qué ustedes creen? Yo tranquilo, yo tranquilo. Yo solté. En dos rejones yo puse un gallo y varias gallinas. Y los dejé que se siguieran robando los huevos. Pero paré la crianza. Porque ya no me iba a sentir seguro con lo que estaba criando. De hecho, tuve un fracaso. Porque no me cayó el 20 del fenotipo de unos gallos. Y todo el mundo sabe lo que pasó. Ven, esto se llama catarsis. Esto se llama desahogo. Yo, yo, bueno, Miguel Román. Ahora todo el mundo es youtuber. Todo el mundo sabe de gallo. Y siempre veo la misma temática. Envidia. Envidia. Crítica. Y yo dije, Miguel Román, salte de ese mundo. De ahora para adelante, no hable de gallo. No hable de tus cruzas. Simplemente, el que te pregunte, tú le contestas. Porque en realidad yo lo que estoy es lleno de preguntas. Y el que me pregunta, yo aprendí a darle primero la pregunta que ellos quieren oír o la pregunta para salir del paso. ¿Tú consideras que los gallos tuyos son buenos? Dime tú, ¿y los tuyos? ¿Qué tú consideras que son los tuyos? Así usted lo esquiva. Uno saca mucha malicia. Miren qué mata más preciosa. Bueno. No voy a hacer un video más de 10 minutos. Pues sí, se fue. No quiero hablar más de gallos. Estoy poniendo todos los controles. Candado nuevo. Tengo un muchacho nuevo para... Cuando tenga las gallinas, cuando tenga los pollitos. Todo apuntado, todo emplacado. Y... Con un papel filmado que lo que se pierda la persona...